¿Qué tal compañeras? Muy buenas tardes amigos televidentes. Efectivamente, acá en la delegación del CNE en Guayas, en el auditorio, continúa instalada en sesión permanente de escrutinio la Junta Electoral. Ha avanzado bastante rápido en el procesamiento de las actas que incluyen los votos alcanzados por los candidatos asambleístas provinciales. Resultados en los que se refleja también una sorpresa, y es que pese al tradicional predominio del Partido Social Cristiano, esta vez es la Unión por la Esperanza, la organización política, que obtendría la mayor cantidad de escamios. Así, en la circunscripción 1, que corresponde a las parroquias Jimena y Pérez Cordero, ya con un 97,03% de actas escrutadas, aparece Unión por la Esperanza, en primer lugar, seguido de la alianza del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, pero con más de 14 puntos porcentuales de diferencia. Tercero, y esto también es una sorpresa, está la izquierda democrática. En la circunscripción 2, que corresponde a las parroquias Tarqui y Pascuales, primero también está la Unión por la Esperanza, y seguido del Partido Social Cristiano, aquí hay 15 puntos porcentuales de diferencia, entre el primero y el segundo partido, y tercero está el movimiento Creo, pero allí en cambio, la diferencia con el segundo, que es el Partido Social Cristiano, son alrededor de 14 puntos porcentuales. Luego, en la circunscripción número 3, que corresponde a los cantones Durán, Playa, San Borondón, y otras 17 parroquias urbanas y rurales de Guayaquí, está primero UNES, seguido del Partido Social Cristiano, hay solo 6 puntos de diferencia, y tercero, se mantiene el movimiento Creo, todo esto con más o menos ya el 97, 98% del total de las actas escrutadas en las cuatro circunscripciones de la provincia. Es lo que les voy a informar desde acá, desde la delegación del CNE en Guayas. Adelante ustedes, compañeras en estudio, tienen más noticias. Esto es Opción 2021.